Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Pensionado del gobierno, ¿no tú sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué es más? Te cuento, ahorras como nunca hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM Flexi Car Smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos y te cuidan mejor con la cubierta dental ilimitada con cero copago en dental y comprensivo y oye bien, cero copago en medicamentos de marcas genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo, cámbiate al plan de show. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate al 1-833-647-9520. Bueno, tengo por vía Zoom a Daisy. Daisy, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Daisy, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú, estás bien? Bien, muchas felicidades, su cumpleaños. Gracias, muchas gracias, Daisy. Daisy, ¿de qué pueblo eres? San Juan. De San Juan. ¿Y a qué se dedica? Maestra de Early Head Start. ¿De los nenes chiquititos? ¿De cuatro años? Sí. ¿Cuatro o cinco años? Sí. Muy bien. Sí. ¿Eso le apasiona? Demasiado. Hay que hacer en la vida lo que uno le apasione, ¿verdad, Daisy? Exactamente, sí. Sea lo que sea. Daisy, yo tengo 200 dólares para ti. Hasta 200 dólares encuentres rojo. Solamente usted me tiene que decir en dónde está la ficha roja. Y cada vez que usted me diga en dónde está la ficha roja en cada línea, le voy a dar 20 dólares. Y tengo, productora, ¿quieres ayudar aquí? Mira, te tengo a Adolfo que te va a ayudar, Daisy. ¿Quieres a Adolfo? Sí. Adolfo está medio saladito, pero nada, ¿estamos aquí? ¿Qué pasa? No voy a hacer este juego. ¿Que no? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No quiero. No, dale, dale, dale. Estoy en realidad. Pero trajo un amigo. ¿Un amigo? Sí. ¿Quién? Julio. Me voy. ¡Ah! Mi hermano. Julio. De verdad que me sorprendieron. De verdad que me sorprendieron completamente. Julio, mi hermano mayor, Julio. Nosotros somos tres. Está Karen, está Julio, mi hermano mayor. Y yo, que soy de chiquito. ¿No había estado en la televisión aquí, Julio? Nunca. Pon aquí el micrófono. Nunca, la primera vez. ¿La primera vez? Sí. Te felicito por el programa a ti y a Adolfo. Nunca lo habían visto en cámara, ni aquí. Él nunca había podido venir acá. Él trabaja durante la semana. Trabaja en energía eléctrica. Yandre, me estoy sorprendido. Julio, ya estamos grandes, ya. Ya no tenemos yo, cuando tenía ocho años, que corríamos por ahí bicicleta en la fervina, ya. Sí. Ya no puedo abusar de ti, así que... Ya no abusar de mí. Se cambió la cosa ahora. Julio, Julio, corríamos, jugábamos de escondera allá en la fervina, jugábamos de guerra allá, que nos escondíamos, jugábamos bicicleta. La pasamos bien. Fue una infancia bonita, ¿verdad? Eso es así. No era una infancia de estar viendo PlayStation y viendo televisión. Era de jugar afuera, ¿verdad? Así mismo es. Salíamos a las siete de la mañana, salíamos para el monte, y a las seis de la tarde mi papá pitaba y ahí salimos corriendo para casa. Con la bicicleta. Así es. Pero eran buenos tiempos. Muy buenos. Buenas amistades. Y buenas amistades. Julio, vamos a jugar con mi amiga para Daisy. Daisy, ella es maestra y es de San Juan. Daisy, tengo aquí a mi hermano. Mira. Sí. Mira, ¿viste a mi hermano qué fuerte está? Hola, ¿cómo estás? Sí. Daisy, ¿viste que es un tipo de good looking grande? Bien, no look, sí. Daisy, ¿dónde está la ficha roja? ¿En el lado de mi hermano, en mi lado o en el centro? ¿En el lado de tu hermano? En el lado de mi hermano. No, estaba en el centro. Julio, para ayudarla a Daisy, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado o en el centro? En tu lado. ¿Mi lado? ¡Sí! Vino Julio de las piedras a volar. Daisy, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de mi hermano? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡Sí! ¡Eso! Julio, ¿dónde está la roja? ¿En el lado tuyo, en el lado mío o en el centro? En el lado mío. En el lado tuyo. ¡Sí! ¡Échale! ¡Estamos bien! Daisy, ¿en el lado de mi hermano, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡No! Estaba en mi lado. Julio, ¿en tu lado? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el centro? Ahí. ¡No! Estaba en el centro. Daisy, ¿en el lado de mi hermano, en mi lado o en el centro? En el centro. ¡Centro! ¡Centro, sí! ¡Echa! ¡Sí! Julio, en el lado tuyo, en mi lado o en el centro. Julio, aprieta que mañana en el trabajo te van a relajar si estás al lado aquí. Da un lado, da un lado, da un lado. Yo no sé, no lo pongo yo. Eso lo traen ahí completo. Yo creo que está aquí. ¡Sí! ¡Llegué ahí! ¡Sí! Daisy, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de mi hermano, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¡Sí! ¡Sí! Daisy, te hago una pregunta. ¿Quieres jugar por 20 dólares y te lleva lo que has ganado hasta ahora, que son 20, 40, 60, 80, 100, 120? ¿Por 140 pesos quieres jugar o por todo o nada? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué? 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 ¿120? ¿Me voy con ellos? Mira, Daisy. Sí. Te voy a subir la apuesta a 300 pesos. ¡Es a rayos! Por 300 pesos, por todo o nada, 300 dólares. ¿Te arriesgas? Sí. Julio. Ella puede haber ganado todo eso, pero si no gana aquí el problema, porque lo jugamos todo por 300 dólares. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado tuyo? ¿En mi lado o en el centro? ¿En mi lado o en el centro? ¡Una rayos! ¡No, puta, puta! ¿Ves que no es tan fácil como se ve? ¿Ves que no es tan fácil? ¿En el lado tuyo? ¿En mi lado o en el centro? Pero vamos a ver. Yo creo que está aquí. Ahí, ok. Daisy, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de mi hermano? ¿En el centro? ¿Una de esas dos? Por todo o nada. ¿En el lado de tu hermano? ¿En el lado de mi hermano? Daisy. ¿En el lado de mi hermano? No. ¡Ay, ay, 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 ay! Daisy, pero te queda todavía la oportunidad. La que mi hermano de Dios. Ok. Si está aquí, te llevas todo o nada. 300 dólares. Quiero que se lo lleven a la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! ¡300 dólares! ¡Felicidades, Daisy! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Daisy! Oye, Julio, me sorprendiste. ¡Felicidades, Daisy! Julio, te quiero. También te quiero. Dale, nos vemos. Nos vemos. ¿Qué pasa? Me tiene sorprendido aquí. No lo vi por todo eso. ¿Qué pasó, productor? Tengo a alguien que te quiere saludar. ¿Alguien más? ¿Alguien más, viste? Ajá. Es bueno. ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, mi mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, bendición! Llegó mamá. ¡Hola! Dios te bendiga. ¡Ay, mamá! No me hagan eso, porque yo soy sentimental y... Y todavía... Yo me emociono mucho porque mi mamá para mí es todo y ha sido siempre mi apoyo. Siempre mi maestra, mi psicóloga, mi todo. Y siempre ha estado ahí conmigo. Usted es de chiquito. Bendición, mamá. Dios te bendiga, mi amor. Mira, antes que nada, yo tengo dos hijos bien guapos. ¡Guau! Y bueno, los dos. Dos hijos maravillosos. Y Karen, también preciosa. Somos tres. Mamá, te agradezco por todo. Por el sacrificio que has hecho por nosotros de toda la vida. Que has sido más que una mamá. Ha sido todo. Mamá, papá, abogada, maestra, psicóloga. Me has ayudado. Abogada. Y te quiero agradecer públicamente porque... Sí, sí. Te amo. Y yo... Aunque hoy no te pude dar un beso y un abrazo. Porque estamos en esta situación que estamos pasando. Pero tú sabes que esto va a pasar y que pronto yo te voy a volver a dar un abrazo, un beso. Y yo te he dado muchos abrazos, muchos besos. Y siempre, 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 todos los días que te veo, te digo que te amo. Igual es que a tu hermano y a mis nietos. Siempre, todos los días, les digo que amo. Y no solamente los digo, sino que se los demuestro. Porque son mi razón de vivir ustedes para mí. Me siento agradecida de Dios porque han sido buenos y como los eduqué. Este es el primer año, mamá, que yo me acuerde de toda mi vida. Que no comimos juntos en Acción de Gracia. ¿Verdad? La primera vez en toda mi vida. La primera vez. El primer año que no comimos juntos. Eso es así. Gracias por ser la mejor mamá del mundo. Te amo. También. Yo también te amo mucho y te deseo éxito. Y te digo que te llegó el momento. Que lo disfrutes, el aquí y el ahora. Te llegó porque trabajaste para eso. Y más que todo, Dios te lo permitió para ti. Porque conocía, Dios conoce tu corazón. Y tú sabes lo que hay en él. Sabes que a ti te gusta ayudar. Porque tú eres un reflejo hermoso de lo que tú llevas por dentro. Y de lo que aprendiste de niño. Te amo. No era el momento mío cuando yo quería. Era el momento que quería papá Dios. Así es. Te amo. Eso es así. Bendición. Gracias. Yo también te amo. Dame una pausa. Vengo ya. Dame una pausa. 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 Gracias.